¡Venga, cuándome! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? En la china o en la conchinchina siempre me va a costar demasiado trabajo despertarme. Entonces lo que hago es desperezarme un poco, recordar que la vida es bella y que no importa que me despierte tan temprano, que todo va a estar bien en unas horas. Pero bueno, luego reviso mi celular, veo Instagram un poquito como para poder abrir los ojos, literalmente. Pero luego me vuelvo a costar y eso me toma como 10 minutos el simple hecho de pararme y decidir que ya voy a comenzar el día. Yo odio el café, pero también odio madrugar. Entonces me tocó como hacer un balance, decir prefiero tomar café para estar un poquito más despierta a sufrir por madrugar. Entonces lo que hago es prepararme un café, pero yo le añado leche porque en verdad me parece horrible. Y el termito lo compré en Starbucks, me costó como 2 dólares, me parece súper bonito. Tan temprano en la mañana no me da nada de hambre, pero sé que no puedo estar en ayunas, así que lo que hago es comer un poquito de fruta. En este caso estoy comiendo piña y pues es súper ligero, pero ya me está como llenando un poquito y me tomo ese café, pero sufriéndolo. Tiendo la cama súper hiper mega rapidísimo. Y me entro a bañar. Como estamos en verano no me gusta bañarme con agua tan caliente, así que la tomo un poquito tibia. Para el cuerpo utilizo este shower hair de Aveno. Para la cala utilizo el jabón de 3 pasos de Clinique. Este lo tengo en Travel Size porque lo traje desde Colombia. En esta ocasión no me lavé el pelo, pero les quería mostrar el shampoo que utilizo acá en Estados Unidos. No lo consigo en Colombia, entonces siempre que viajo lo compro y lo utilizo durante el viaje. Es el Herbal Essence. Cuando me salgo de bañar me lavo los dientes. Me echo desodorante y ya cambié a uno de mujer. ¡Felicítenme! Soy una persona normal ahora. Me aplico el tónico también de Clinique. Luego la crema de Clinique de los 3 pasos. Todo el mundo cae gigante, así que me toca hacerme en puntillitas para poder ver en el espejo. Pero bueno, petit problem. Luego me aplico lo más importante de mi rutina y más de mi rutina de verano, que es el bloqueador. Este me lo formuló mi dermatóloga, así que es muy específico para mi tipo de piel. Pero me ha funcionado excelente porque ustedes saben que yo tengo un problema con las manchas que me salen en la cara. Entonces siempre tengo que estar súper pendiente de estar aplicándome constantemente el bloqueador y más cuando estoy expuesta al sol. Mágicamente aparecí ya vestida, pero bueno, lo siguiente que hago es peinarme, porque esto no lo puedo hacer en el metro. Aplico en mis puntas aceite de coco de Nassant para fortalecerlas. Luego me hago una ponytail o cola de caballo, como le quieras llamar en tu país, en tu lugar, en tu ciudad, en tu casa, en lo que quieras. Para que no se me salgan esos pelitos que están naciendo y fijar mi peinado, lo que hago es aplicar este spray de Batiste. Es el XXL y también sirve como shampoo en seco o como laca. Nueva York se camina muchísimo, ya se van a dar cuenta. Por lo que todas las personas cuando van a salir, se van en tenis y ponen sus zapatos más incómodos, pero más bonitos, en la cartera. Y luego se cambian cuando lleguen a su destino final. Luego salgo de mi casa y tomo el metro y que comience la acción, la vida new yorkina. Una manera de ahorrar el tiempo es maquillándome en el metro. En el metro claramente no hago nada súper, hiper, mega profesional porque se está moviendo. Pero como tengo tanto tiempo desde mi casa hasta mi trabajo, pues lo que hago es maquillarme en el metro. Y ya he tomado muchos tips y soy una pro maquillándome en movimiento. Un, dos, tres, camisulo haga la mejor poniéndose pestañina en el metro. Pero bueno, en verdad lo que simplemente hago es aplicarme un poquito de corrector. Luego me aplico un poco de base, que esta me robé de Mac en uno de sus videos y me parece lo más porque es mate y no te hace brillar tanto. Porque tú estás tan brillante en el verano como que sudas extremadamente. Luego me aplico un poquito de blush, pero este es en crema para que me dure más. Luego me encrespo las pestañas, me pongo pestañina. Y me pinto un poquito delicadamente mis cejitas hermosas, preciosas. Y me echo un poquito de colorete. Este es un color que me parece espectacular en este momento. No recuerdo el nombre, sé que es de Mac porque es muy natural. Me veo un poquito menos recién levantada, pero tampoco tan exagerada. Y más porque estamos en un calor impresionante y no quiero que nada se me riegue, se me salga, nada de esas cosas. Luego tengo que bajarme en una estación y hacer transferencia hacia otro tren. Y lo que hago simplemente es caminar, 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 caminar y caminar. No es mentira nada lo que dice que las personas de Nueva York caminan distinto. Estas personas van a 100 por hora, así que tú tienes que cogerles el ritmo y tienes que coger por un lado, por el otro. Buscar dónde puedes moverte un poquito más rápido y siempre estar en tu lado de la acera. Es decir, si vas para allá o vas para acá, tienes que estar siempre muy pendiente. Luego me subo al siguiente tren que tengo que tomar. Luego llego a mi destino final y hago lo mismo que hice antes. Caminar, caminar, caminar y caminar. Por eso hace poco puse una foto y todo el mundo dice que hashtag Petite Ass. Es porque tus piernas y tus nalgas se ponen, oh my God, en fuego porque has caminado cuántas horas al día. Me encanta de mi trabajo. Es que quedas súper cerquita a Grand Central. Entonces todos los días tengo que pasar por esta estación que es demasiado divina. Ya salió en demasiadas películas y me encanta con todo mi corazón. Esta soy yo en un intento fallido de un video o foto en Grand Central. Obviamente a la gente le importa muy poco que esté tu cámara en la mitad y pasa por ti. Así que, whatever. Cuando salgo de Grand Central, hago lo que hago la mayoría del tiempo, el 30% del tiempo que estoy acá en mi día en Nueva York. Y es caminar. En serio, las ampollas que tengo en mi pie no son gratis. Mis pobres pies están pagando el precio de mis sueños. En serio, en Bogotá me tenían tan malcriada. No caminaba a ni un paso. Auxilio, mis piecitos. Finalmente llego a mi trabajo y lo que hago primeramente, claramente, es cambiarme los tenis y ponerme los zapatos lindos, bonitos e incómodos que tenía y que voy a tener por el resto del día. ¡Y listo! Mi puesto de trabajo, prendo mi computador y por fin acaba mi rutina de la mañana. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que te hayas divertido conmigo y te hayas conocido un poquito más qué es lo que hace este apetite en Nueva York y qué es lo que sufre este apetite todas las mañanas. Si te gustó este video, no olvides darle un like súper grande, por favor, y también suscribirte, porfis, porfis. No me sigues en mis redes sociales, te las voy a dejar aquí abajito para que me puedas seguir, estuquear. Y no olviden que también hago transmisiones en vivo todos los domingos por YouNow, así que vayan, me siguen ahí también. Los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima.